En estos días, todos aprendimos a adoptar nuevos hábitos o a reforzar algunos de los que ya conocíamos, como por ejemplo el uso de los deliveries. Por ello hoy nos trasladamos hasta Vitrash, la esquina más famosa de Posadas, ubicada en la intersección de Bolívar y Colón. Un lugar en donde te mostraremos la amplia gama de ofertas de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para que las conozcas y las puedas disfrutar en casa. Café Vitrash es un emprendimiento familiar que nació hace 18 años y que trabaja sin pausa para brindarle un servicio gastronómico de excelencia a la comunidad posadeña. Los propietarios y los trabajadores de Vitrash, la esquina más famosa de Posadas, entienden la situación por la que hoy todos estamos atravesando y pensando en la seguridad de su fiel clientela, cerraron las puertas y habilitaron el servicio de delivery. A través del mismo y acatando todas las normas de higiene y protección, brindan atención durante cada jornada, de 8 a 14 horas y de 16 a 0 horas. ¿Con qué vamos a encontrarnos en esta propuesta de Vitrash? Con la tradicional carta que nos deleitó siempre. Servicio de cafetería, desayunos y meriendas completas. Sándwiches, lomos, milanesas y hamburguesas. También pizzas, picadas, ensaladas y guarniciones. Las tradicionales tortas y los postres. Todo ello acompañado por jugos, licuados, aperitivos, cervezas, vinos y espumantes. Pero estos son solamente algunas de las opciones que ofrece el menú de la carta, la cual está a completa disposición y se adapta al gusto del cliente. Disfrutar de esta amplia gama de opciones desde la comodidad y el resguardo de tu hogar es muy sencillo. Solo tenés que comunicarte telefónicamente a través de las redes sociales o de la plataforma de degustando posadas. Elegís la opción que más te guste y aguardás en la puerta de tu hogar. De lo demás se encarga Vitrash. Porque en estos días nos tenemos que quedar en casa, pero eso no implica que nos privemos del buen comer y beber. Y no hay nada mejor que hacerlo de la mano de Vitrash, el café más tradicional de la ciudad, en donde la calidad del menú está siempre garantizada. ¡Gracias!